Bueno, llegó la hora, mi gente. Hace tiempo tenía muchas personas preguntándome, Ivy, ¿cuándo tú vas a hacer algo tuyo? Algo que venga de ti, algo que sea de tu propia marca. Bueno, aquí te dejo en el día de hoy un adelanto, lo que va a pasar con el reto con Ivy, empezando en febrero 3 de este año. Oye, me estamos subiendo a los próximos niveles, hasta donde Dios me está llevando. Pero asusta, no te voy a negar, pero hay que obedecer cuando el Señor te llama. Y yo te voy a enseñar a ti cómo poder manejar tu tiempo de una forma efectiva, cómo poder alimentarte bien, compartir contigo mis videos, compartir contigo lo que yo hago desde mi casa, dedicarte dos horas y media por ocho semanas, por ocho secciones que yo te voy a dar a ti. Te voy a enseñar cómo es que yo lo hago, cómo es que yo he llegado donde estoy, cómo es que mi relación con Dios ha podido mejorar, cómo mis finanzas ha podido mejorar, cómo mi relación con mis hijos, con mi esposo y todo lo que yo hago ha podido mejorar, cómo yo he podido manejar mi tiempo. Mira, mira, ¿te acuerdas? Mira, yo he hablado mucho de esto. Estos son ajícitos dulces que son y ayudan para quemar grasa. ¿Qué pasa? Vienen en un paquete completo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque me gusta echarlos a mis huevos, no me gusta estar cortándolos todas las mañanas. Pues, ¿qué yo hago? Lo pico, lo guardo acá, luego lo mido en mi porción que me toca en la mañana para hacerlo con mis huevos. ¿Qué otra cosa yo hago acá? Mira el aceite que uso, que la cual es un spray que yo anteriormente lo he compartido. Son cositas así que te voy a enseñar, práctica. Mira mi avena, la preparé la semana pasada. De aquí nos alimentamos mi mamá, mi esposo y yo. ¿Qué pasa? Aquí me sirvo mi porción. Lo hago. Estas son cositas que te voy a estar compartiendo aquí únicamente a través de videos exclusivos, privados para ti. Donde tú vas a tener totalmente acceso a lo que yo hago, cómo lo hago, exclusivamente a tus necesidades. Por eso es que estoy lanzando este nuevo proyecto para ayudarte a ti de una forma efectiva, de una forma eficaz, de una forma donde tú te sientas tranquila contigo misma y te sientas que te estás moviendo hacia adelante y no te está quedando paralizada ni frizada en un solo lugar. Te estoy dando a ti lo que Dios ha depositado en mí, lo que yo he aprendido, los cursos que he tomado, las asesorías que he tomado y también todo lo que ha sido mi trayectoria en los últimos cuatro años. Así que te espero. Revisa tu correo electrónico. Si aún no te ha inscrito en Reto con Ivy, hazlo para que reciba el mensaje con más detallado de lo que se refiere y de lo que se trata este nuevo reto. Óyeme, no piense que esto es gratis porque tampoco lo es. Lo que te voy a traer tiene sumamente valor. Va a haber tareas, va a haber asignaciones, va a haber repaso de ellas y también específicamente lo que debes de hacer para que trabajes en tu vida. Así que espero tu mensaje. No te olvides de contestar tu email. Lo mandé a todo el mundo que se puso en la lista con el Reto con Ivy. Aún sigo esperando porque son 30 guerreras y aún llevo ya un buen poco que ya se registraron. Así que no pierdas tu cupo. Espero pronto escuchar de ti y empezar porque debo de enviarte el próximo paso para conocerte más y ayudarte en las metas que tú quieres y tienes para el 2016. Vamos, guerrera, que tú sola no puedes, pero todo un grupo de nosotras sí podemos. Así que te espero. Adiós. Yo voy a seguir cocinando acá mi desayuno. Adiós.